Buenos días, vamos a tomar salida a la estancia, estamos en Palma de Mallorca. Cada vez que un examinador dice, dirección aeropuerto, salida a la estancia, a los profesores de autoescuela aquí en Mallorca se nos ponen los pelos de punta, yo me quedo como así. ¿Por qué? Porque da mucho miedo. A ver, no da miedo, pero sí da miedo. Bueno, ¿qué problema tiene esa salida? Que el alumno lo que menos le gusta hacer es frenar y reducir. Entonces, es un carril de deceleración en curva, muy cerrada, y tienes que pasar muchas marchas de golpe. El alumno muchas veces no tiene esa capacidad. Y claro, se suma que frena poco. En esa en particular, porque en el resto normalmente la sabe hacer bien, pero vais a verlo. Se ensancha la carretera, ¿veis? Yo voy en quinta. Voy a poner el intermitente. Yo puedo bajar aquí la velocidad un poco, pero nunca menos de sesenta. ¿Vale? Voy a poner cuarta por seguridad. Miro por el espejo, no hay nadie. Y ahora, él tiene el freno. Setenta, míralo, y treinta. ¡Oh! Pues le pongo tercera, suelto el embrague, le pongo segunda. Yo aquí ya voy en segunda. ¿Veis que no se ve nada? En esta curvita, si quiero ir a cala estancia, me tengo que desplazar en el carril de la izquierda. Me pego a la línea de la izquierda. Esto os lo enseñará vuestro profesor. ¿Y veis qué bonito? Llego directamente a la salida de cala estancia en la que tengo que hacer un stop. Stop en la línea. No veo bien. Doble stop. No viene nadie, no viene nadie. Carril acondicionado. ¿Veis? Carril protegido. Yo no acelero. Miro a la derecha. Me da tiempo. Voy a acelerar y cambio. No le he hecho frenar ni le he modificado su trayectoria. Por tanto, lo he hecho perfecto. ¿Vale? Entonces, es saber cómo actuar y luego es poco a poco. Acordaros, tú puedes frenar un poco en la autopista, pero nunca más de 60. Para eso tenemos el carril de deceleración. Es muy importante que lo tengáis en cuenta. ¿Vale? Nos vemos en otro vídeo.